Vamos a trabajar con el tema del libro La intimidad y las relaciones alcohólicas Relacionado con la gratitud Puedo apreciar nuestras diferencias Páginas 122 y 123 Mi forma favorita de relajarme en la casa Es descansar en la cama entre 10 y 20 minutos Esto me permite procesar mentalmente Los múltiples tareas en las cuales he estado trabajando Dejarlas ir y aclarar mi mente Para comenzarlas de nuevo cuando me levanto El otro día mi esposo vino al cuarto Mientras yo estaba relajándome Lo invité a que se relajara conmigo Dijo, está bien Entonces se dio cuenta de que había algo mal Con el abanico del techo Que estaba encima de la cama Salió de la habitación y regresó Con una escalera y varias herramientas Mientras yo trataba de relajarme Él estaba trepado en la escalera Sobre la cama Arreglando el abanico Al principio me sentí un poco enojada Pero luego me reí Esto no es muy relajante para mí Él también se rió Y se bajó y se bajó de la escalera Para darme un beso Luego se trepó en la escalera de nuevo Para continuar trabajando En el abanico del techo Mientras le sonreía a mi esposo Pensaba en cuánto hemos adelantado Desde que yo comencé a ir al anón Hace algunos meses Hubiésemos terminado hablando de esto En un consultorio de terapia para matrimonios Imagino al consejero diciéndome ¿No crees que puedes apreciar Que tu esposo arregle el abanico De inmediato En vez de dejarlo así durante meses? Y lo imagino diciéndole a él ¿No crees que puedes encontrar Un momento más apropiado Para arreglar el abanico del techo? En vez de ello Ambos nos reímos del hecho De que yo estaba acostada en la cama Quejándome De que no era relajante Verlo a él trabajar Y en el anón he llegado a entenderlo A él mejor como persona Alguien que es distinto a mí Con su propio punto de vista Con su propia manera de hacer las cosas Ahora aprecio incluso Más las cosas buenas Que él atrae al matrimonio Puedo ver mis fallas anteriores De querer dirigir Como cuando él hace las cosas Los principios De querer dirigir Al anón Me están ayudando a aplastar Este hábito tan irritante Mi esposo me aprecia tanto ahora Aprecia lo que yo hago para él Funcionamiento del hogar Me parecía cuando respondo Con un sentido del humor En vez de fastidio Y aprecia el hecho De que yo lo aprecio Y no trato de controlarlo Gracias al anón Hasta aquí el trabajo Con el tema Puedo apreciar Nuestras diferencias Ahora vamos a deslozar Este tema Con las preguntas Y las respuestas De la agenda ¿De qué manera Me enseña la filosofía De Alanón Cómo puedo apreciar Verdaderamente Lo que significa Nuestras diferencias Cuando se trata De la convivencia De un cónyuge alcohólico La mejor manera Si no la única Mi poder superior Y estos bellos principios Como lo son Los doce pasos Porque a través De la práctica Y aplicación De los pasos Me conlleva A ser mejor persona Solo así Podemos lograrlo ¿Cuál es la mejor sugerencia Que me da Alanón A conocer Para poder aprender A apreciar nuestras diferencias Los límites Y me lo enseña La página 199 Del libro Esperanza Para hoy Que dice Dejar en claro Lo que es aceptable Para mí Es un instrumento Que uso Para ocuparme De mí Esto lo coloco En la categoría De cambiar Las cosas Que puedo Como me lo enseña La oración De la serenidad Para fijar Límites sensatos Y efectivos Es importante Discernir Entre mis responsabilidades Y las ajenas Luego puedo tomar Una decisión Sobre las acciones Que concretaré Soy libre De ocuparme De mí Como lo considere Necesario Le guste a la gente O no Por mi propio Bienestar Hay algo Super importante De la literatura Del programa Que nos ayuda Mucho Con el contenido De este tema Que es Una muy buena Comunicación Y me lo enseña Muy bien La página 174 Del libro Valor para cambiar Que dice Necesitamos ser honestos Con nosotros mismos Al pasar revistas Nuestras actitudes Y acciones Todo el día O todos los días Y con el tiempo Aprendemos Que no son los temas Los que son discutibles Sino el modo En que nos comunicamos Recordemos Que comunicar Que comunican Mis palabras Expresan Lo que trato De decir Hoy Prestaré Más atención A lo que Mis palabras Quieren decir Que es Generalmente Lo que nos impide Apreciar Nuestras diferencias El control La manipulación El estar Siempre suponiendo El creer Que solo yo Tengo la razón En todo El querer Cambiar a otros Y esto Nos conduce A la frustración A la decepción A sentirme víctima A buscar culpables Como si fuera poco A justificarme Por ende Me voy Al aislamiento A la depresión ¿Qué es lo que Nos da a conocer El programa Alanón Teniendo en cuenta Las preguntas Anteriores Para mejorar En gran medida Mi vida Hoy Que hay opciones Y alternativas Me lo enseña La página 5 Del libro Esperanza Para hoy Que dice Agradezco Todo lo ocurrido En mi vida Incluyendo Mi niñez Porque todo esto Ten en cuenta Tengo en cuenta En el estudio De ocupar El lugar ¿Qué valores ¿Qué valores Y aprende? Y aprende Antepone Los principios A las personas Piensa Suelta las riendas Entréguenselas A Dios Solo por hoy Vámonos Con este hermoso Recordatorio Ser honesto Conmigo mismo Es el mejor regalo Que les puedo dar A los que me rodean Es la mejor opción Hasta aquí El trabajo Con el tema Puedo apreciar Nuestras diferencias Para todos Aquellos Que se están dando Este fino regalo De ver Y escuchar Estos videos Les sugiero Lo sigan haciendo Porque a través De estos temas Que son De la filosofía De Alanón Aprendemos A vivir Más en paz Con nosotros mismos Y con los demás Muchas gracias